A unos les parece que un rey o un príncipe, debido a su propia autoridad, puede, por derecho o privilegio, alterar libremente las monedas corrientes en su reino y ordenarlas a su voluntad y, sobre ello, obtener cuanto lucro o emolumento quiera. A otros, empero, les parece lo contrario. Por ello pretendo, en el presente tratado, según la filosofía de Aristóteles, comenzando por el origen de las monedas, sin eludir nada, sino colocando todo bajo la corrección de mis mayores, a partir de las cosas que voy a decir, ser estimulados de terminar la verdad sobre ello, al punto de que, todos los prudentes puedan convenir por igual en un solo juicio y encontrar al respecto lo que a los príncipes y a sus súbditos, precisamente a toda la república, beneficie en el futuro. 1. Cuando dividía el Altísimo las razas, cuando separaba a los hijos de Adán, estableció los límites de los pueblos, Deuteronomio 32, 8. A partir de allí se multiplicaron los hombres sobre la tierra, y las posesiones se dividieron según convenía. 2. Más por ello sucedió que uno obtuvo de una cosa más allá de su necesidad, otro en cambio de la misma cosa obtuvo poco o nada, y de otra cosa sucedió lo contrario, como por ejemplo, un pastor quizá tuvo abundancia de ovejas y carencia de pan, y una agricultora a la inversa. Incluso una región sobreabundaba en una cosa y carecía de otra. 3. Por tanto, comenzaron los hombres a comerciar sin moneda. Y daba uno a otro una oveja por trigo, y otro su labor por pan o lana. Y así con las restantes cosas. Y esto, mucho tiempo después, fue instituido. En algunas ciudades, como refiere Justino. 4. Pero como en este tipo de permutación y transporte de cosas surgieron muchas dificultades, se las ingeniaron los hombres e inventaron el uso de la moneda, que era un instrumento de permutación, entre un individuo y otro, de las riquezas naturales, las cuales de por sí subvienen a las necesidades humanas. Pues las monedas mismas son llamadas riquezas artificiales. 5. Pues sucede que abundando uno de ellas se muere de hambre, como ejemplifica Aristóteles acerca de un rey ávido que pidió que cualquier cosa que él tocara se convirtiera en oro, lo que los dioses le concedieron, y así pereció de hambre, como cantan los poetas. Porque con el dinero no se satisface inmediatamente la indigencia de la vida, sino que es un instrumento establecido en forma artificial para permutar las riquezas naturales más fácilmente. 6. Y sin otra prueba puede claramente evidenciarse que la moneda es un bien muy útil para la comunidad civil y oportuno para los usos de la república, más aún necesario, como lo prueba Aristóteles en el libro V de la Ética, aunque diga Ovidio de ello. Se difunden las riquezas que incitan a los males, y ya el dañino hierro y el oro más dañino que el hierro habían aparecido, etc. 7. Por cierto, ello lo causa la perversa ambición de los malos, no el dinero mismo, el cual es muy cómodo para el vínculo humano y cuyo uso es de por sí bueno. De donde dice Casiodoro, aunque las mismas monedas por su uso frecuentísimo parezcan viles, sin embargo hay que advertir con cuanta razón han sido amasadas por los antiguos, etc. Dice que los acuñadores fueron instituidos especialmente para el uso público. ¡Gracias! ¡Gracias!